Vente, Leida. Ahí viene, Leida. Vamos a ponerle el ejemplo. Digo, si tú quieres tener unas pompas como las del potro, dedícate al gimnasio un par de horas. Y ahora... No, para acá no. Para acá no. Ándale. ¿Y cuántas hay que hacer de esas? ¿Cómo? No, por las que aguantemos. Pues ya con tres te lo noto bien aguado. Esto es un rumín también. Y luego podemos hacer el peso muerto también. Aquí nos quedamos. ¡Ay, potro! A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? ¡Otra, potro, otra, otra, hombre! ¡Enséñanos! ¿Cómo es el potro muerto? El peso muerto es aquí derechito. Y bajamos. ¡Ay, qué fantasía! ¡Qué fantasía, Chavis! Todos aquí en el estudio están... Hasta los vatos. Está la raza ahí del switcher. Hasta yo también. Saúl y Memo están dándose un beso. No, si es una friega para tener buen físico. Sí, ¿verdad? Sí. Es alimentación. Quisiera ser mujer, ya nada más me hubiera operado, chinga. Ya es menos, chinga. Yo te digo que ya tienes instinto. Instinto, ¿verdad? Pues es que no estás a nada. No, mire, realmente si me hubiera inclinado por el otro bando, yo creo, y mis compañeras no lo van a dejar mentir, yo sería un desperdicio de pelado. No, pues cómo, a mí me gustan las mujeres. Es correcto, es correcto. Y respeto, y tengo muy buenos amigos gays, y los quiero mucho, les mando... ¿Podrías ser bisexual? Les mando un besote. Oye, ¿y por qué no le diste ese consejo a tu hermano, a Héctor? No, porque este Héctor, Téctor, como yo le digo, desde que estaba en primero de primaria, yo ya sabía que... ¿Están cansados? No me digas. Sí, lo que se ve... No se pregunta. ¿Y qué notabas, por ejemplo, en Héctor? De hecho, yo de chica, no le estaba chiquito, yo fui un poquito duro con él, porque yo le decía, hable bien, y no se junte con las niñas, usted es niño. ¿Cómo hablaba? O sea, ¿cómo era la voz de él? No, mi hermano siempre tuvo más amiguitas que amiguitos, pues se ha manerado. Bueno, el que anda con lobos a aullarse enseña. Eso yo creo que es fundamental. Perdón por mi ignorancia, aquí está, otra vez vamos a entrar en el debate con Regina Jones, pero si tu niño de cinco o seis años empieza a relacionarse más con niñas, pues es obvio que en ese desenvolvimiento natural del ser humano, pues adquiera cierta afinidad con quien está tratando. Si tu hermano a los seis años se hubiera juntado con un tipo como yo... Un tipo como yo, ahorita tendría cuatro hijos, y seguramente estaría casado y su esposa estaría pegada a la pared. Desde pequeñito. Ya de pequeño yo sabía, entonces la vez pasada mi hermano les comentó que... Ay, no, pues nos pasó aquí a las sillitas. Sí, claro, no estamos tontos. Y él me tenía miedo de que yo me enterara o de que yo... Y un día fui y lo abracé, le dije, a ver, ven para acá. Yo a todos tus amigos de la comunidad los trato, los quiero un chingo y los trato muy bien, como a ti no te voy a tratar bien, ¿verdad? Y le dije, yo te amo como quieras y cual sea tu preferencia. Y desde ahí mi hermano como que se soltó más. Y pues ya lo vimos, ya no lo podemos parar. Pero no, sí, desde pequeñito. Desde pequeñito. Digo, y tú lo entiendes perfectamente, lo amas, es tu hermano. Pues ya tengo toda la vida con él. Así es, y seguramente le has de dar los mejores consejos. Fíjese que sí, pero últimamente él es el que me da los consejos a mí. ¿Por qué? Pues porque él tiene más experiencia en la televisión. Y yo le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué me falta? Y me da sus consejos. Ok. Bien recibidos. Pero creo que él me puso en el lugar indicado y de lo demás yo me he encargado. Me he ocupado que tenga él que abogar por mí para ninguna cosa. Yo vengo y lo disfruto y creo que lo hago bien. ¿Qué estatura tienes? Yo mido 1.91. ¡Ay! Eres el más alto de la casa. Soy el más alto de la casa y calzo del 9. Calzas del 9. Del 9. Para los que nos ven en Estados Unidos, calzar del 9 es como calzar del 12. 11. 11 americano. No, del 12 porque el zapato se te descoce. Bueno, un poquito más por la bota ya sabe que tiene que venir. O puede ser del 13 porque el zapato crece. El 11 es el gringo número tuyo. Sí, el 9 mexicano. Ok. Y ahora, por ejemplo, que has estado en la televisión, supongo que ya la vida te cambió. Ya abriste tu página azul, la OF. Sí, ya estamos a día de arrancar. Ah, ¿no estás de lleno en eso? No estaba de lleno. Desconocía de eso y dije yo, pues, ¿por qué no? La gente lo pide, pues, hay que complacer a la gente. Un dinerito extra muy bueno. ¿Tú eres de los que comes cinco o seis veces al día? No. Porque un cuerpo como el que tú tienes de Terminator, pues suponía yo que necesitaba cualquier cantidad de proteína. Sí. Unos 15 huevos. Como unas cuatro veces al día, pero le entro a todo, pues, el pozole. No, si ya me di cuenta, pero hablemos de alimentación. Sí. Te entró rico. Y aparte, al momento de ir a entrenar, cero celulares, cero nada, nada más para el último, para la fotito. Pero me gusta entrenar duro. ¿A qué hora te levantas?